Soy un ladrón, soy un ladrón, robo joyas y muelles, un montón. ¡Alto! Policía inglesa barra pirata, estás arrestado. ¡Oh, no! ¡Es la policía! ¡Ven aquí, hijo de... ¡Oh, un muelle! ¡Ven aquí, hijo de... ¡Joder, arrestado otra vez! ¿Después de cinco veces? ¡Sí, ya lo sé! Como digas, otra cosa más te mato. ¿Y de cuatro que te lograste escapar? Espera, ¿cómo que cuatro sí he estado aquí cinco? ¡Esta es la quinta! ¡Oh, es cierto! ¿Oficial, puedo salir ya? ¡No! ¡Ok! ¡Ostras, nieto! ¡Ah, un espeleto! Espera, ¿cómo que nieto? Soy tu abuelo, yo, ¿no te acuerdas de mí? Ya, pero tú no te moriste con dientes, te moriste con dentadura. ¡Eh, la muerte te da dientes! ¡Oh! Vale, ok. Bueno, ¿qué haces acá? ¿Cómo llegaste acá? Bueno, robé una bolsa de Robux y un montón de muelles y un colgante muy raro. Parecía un collar de perro, pero era de plata. Espera un momento, eso es exactamente lo que he robado yo. ¡Oh! Bueno, me suena un truquito para escaparme. ¡Solo haz así! ¡Wow! ¡Qué fácil! Ya estoy fuera. ¡Eh! ¡Ahora está listo, eh! ¡Ahora está listo, pa' dentro! ¡Ay, ay, ay! Juan, has hecho bien tu trabajo. ¡No, no lo has hecho bien! ¿Por qué me puedo escapar otra vez? ¡Wow! Juan, has hecho mal tu trabajo. ¡Ah! ¡Ah! Demasiado rápido. Mientras tanto, en una pared blanca que estaba por quesía y estaba completamente limpia. Ahora hay sangre invisible. ¡Parte, Rosani! ¡Yupi! ¡No, nada de parodias! ¡No, nada de parodias!